Música Sí, la verdad que muy contento, tenía muchas perspectivas de llegar acá Creo que ahora ya se concretó, ya estoy acá y la verdad que espero hacerlo mejor Y dar lo mejor de mí para esta institución No, la verdad que yo por lo que he podido apreciar, está todo en muy buen estado La cancha sobre todo, los camarines perfectos No creo que nada que decir de ese tema No, creo que me pide en un momento de madurez Creo que ya pasé el largo trayecto en Ojin Y creo que ahora vengo a dar lo mejor de mí acá Creo que conozco al entrenador, sé de la forma que trabaja Y creo que eso también me motivó a parte de la gran institución que he estado Y creo que vengo con todas las ganas de aportar todo lo que sea necesario Y ojalá de lograr algún título No, por lo que me caracterizo es más de darle la tranquilidad, la estabilidad al equipo Creo que eso es primordial Creo que también lo trabajé mucho en la selección con Mario Y creo que lo vengo a aportar acá, creo que es necesario Y quiero dar lo mejor de mí Creo que estoy en un buen momento de mi carrera Y espero acá demostrarlo también Diego Roja, con el que más me llevo, que estuve en la selección Lo conozco hace aproximadamente unos 3-4 años Y a Eric también, hemos coincidido en algunas cosas Y muy buena onda Así que espero que también me recién de una gran forma Soy un joven súper tranquilo Y que viene a aportar a este equipo Voy a dar lo mejor de mí en cada entrenamiento Sobre todo en esta pretemporada Para después demostrarlo en el campeonato Y que va a mojar la camiseta Como siempre lo he hecho Creo que no va a dejar nada de lado Y acá lo voy a dar el todo por el todo